Nosotros somos capaces de hacer magia, somos capaces de hacerte reír, hacerte pensar, capaces de transformar lo amargo en algo dulce, y de convertir en excelente un mal día. Porque somos artistas y de eso es que se trata el arte. El arte se basa en la creación y la creación se basa en la unidad. Nosotros somos personas unidas y unimos a más gente. Conocemos las palabras mágicas para recuperar una sonrisa. Habemos plato. ¡Extasis! 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 Creo que todos de cierta forma teníamos ganas de volver a pisar un escenario, de estar frente al público y disfrutar de esos momentos trágicos en una comedia. Es todo un reto tomando en cuenta que tienes que levantarte temprano un domingo por la mañana y poner tu total concentración, tu buena disposición, tu fuerza y tu esfuerzo, tu buen humor y tu orden, pero sobre todo tu fantástico talento. Nadie sabía qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, ni mucho menos en dónde lo íbamos a hacer, pero Dios sí lo sabía y pronto la idea de unos cuantos amigos de hacer teatro se convirtió en una pequeña familia que con ansias esperaba el domingo para verse y reír por un momento. Nadie dijo que sería fácil, que no hubo contratiempos ni que somos los mismos que empezamos. Hubo problemas que nos ayudaron a hacerlo mejor. Hubo dudas que nos permitieron expandirnos un poco más y llegar a ser lo que jamás imaginamos. Hubo quienes llegaron tarde o nunca llegaron. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco quisimos que fuera fácil. Fácil no te hace pensar. Fácil no te vuelve más creativo. Fácil no te ayuda a sacar lo mejor de ti. Tampoco fue algo difícil, fue algo que hicimos a nuestra única manera de hacer las cosas. Y aquí el punto es que tú cubras la cara de ella y luego la lleves de espaldas. Yo soy Odalip. Entonces vas a hacer el punto aquí, tiene que ser que la tomes el rostro. Ya saben, ¿no? Este proceso. Entonces que se tire para atrás. Y Odalis tiene que poner su mano atrás. Entonces se tienen que estar tapando las caras. Y metele el juego de manos. Que se agarren las manos como que están haciendo algo. ¿Y el juego de manos? ¿Y el juego de manos? ¿Tu mano? ¿Esta mano no? Obviamente tu mano no. O sea, como si la fueras a acariciar la cara. A mí no, güey. A Manuel. ¿Y yo? Acabas al baño, pero... ¡Qué rico! ¿Y yo? ¿Y tú? O sea, tú me agarras de la cabeza. Tú, tú, propuestas. Agárralo, agárralo. ¿Sí? Juego de manos. Ah, juego de manos. No, pues algo tú, güey. Pues yo qué. ¿Ustedes están haciendo... Por favor, retínense del escenario. Es un viaje del cual todos aprendemos. Incluso los que tienen más experiencia que otros. Aprenden. Esos minutos, esos segundos, son por los que vale la pena estar aquí. Y eso es a lo que nos aferramos a las ganas de vivir. Me imagino, ¿verdad? Otra vez me encuena que se lo quiere besar, ¿no? Ay, tú, muchachos, no, no, pero no saben ni qué muchachos de todo lado. Si le dicen algo. Y ayer me rejudo. Así es, una maravillosa y extraordinaria nueva familia. No, 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 no. No, 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 no. Qué ori, Per... ! Ya vengo. Arvinca vengo. Voy por un cigarro. Se me dice que... A ver, huele. Dice que... Sí. Más exagerada la cara, más, todavía más, más, más exagerada. Más exagerada la cara, más, 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 más. 3, 2, 1 A ver, a ver 2, 1, 2, 1 Ay, güey, estoy contándome la foto, le voy a dar la cámara, ¿verdad? Sí Mi chica me invitó a conocer a su nuevo novio Y... El 28 de noviembre Nos esperamos Mi fiesta de puta madre Mi fiesta de puta madre Mi fiesta de puta madre Pepi, güey, acércate más, güey Esa miradita Parece pinche muñeca inflante Bueno, abuela Acuérdate que el 28 de noviembre Nos vamos a presentar en el... Te lo vamos a presentar No, tenemos la cena Sí, abuela Este de... No, mami Y allá nos vemos Grabando 5, 4, 3, 2 Tuve que suspender mis clases de literatura y lengua porque mi marido... No, otra vez Puta, ¿cómo se llama el lugar? ¡Jajaja! 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 La contraseña para entrar a la... A la party Será... ¡Avenimos Pepi! Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal No sé por qué No sé por qué No sé por qué Vamos a estar aquí ¡Gracias! ¡Jajaja! 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 Punto de empezar Bueno, no... Más bien Ya en... Vísperas de la hora Unas cuantas horas Todos los ensayos se le olvidó el pinche control Y el de ahí lado... ¡Es cierto! ¡Jajaja! Muy bien Obrecié el de estéreo hasta... Hace dos semanas Bueno... Recuerdo que lo dejaste así Ya lo ganaste más, ¿no? Sí, eso es lo que quiero ver Voy a ir para allá Necesito que... Alguien le mueva aquí El dar cambio o algo para... El berrinco O a Joshua A Joshua, perdón Curiosamente se parece a ver Sí, a Joshua Este, no, sí, sí A lo mejor que él le apoye con cambio o algo O entregar para que... No, de hecho... De hecho ya le dije a él que va a estar ahí en la puerta Por eso lo traje... Bien vestido Sí, está bien Y para que controlen la sala Sí, yo para que Ceci ya no se mueva nada Porque... Eh... Sí, sí, sí Bueno... Hablando de eso Ceci Yo te voy a dar... Dos boletos ¿Dos? Ajá Pagar dos boletos Ah, ok El hombre es mío Va por ti, güey No sé quién seas No, va por ti No, va, güey No, va, güey Levanta un poquito el rostro Ábrelo tantito más, Javis Quimi Quimi La raza me dice Que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice Que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas pero Nada me sale bien Y la banda me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mis niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas, pero Nada me sale bien Si digo que es blanco Ay, oiga, creo que tu timbre está mal ¿Perdón? No, no tengo que perdonarle nada, el timbre es tuyo Te recibo que... ¿En qué te puedo sentir? ¿Tú quién eres? Me llamo Francisco Bueno, mis amigos me dicen Pancho Bueno, mi jefe me dice el enfermo que porque estoy estúpido Otro por teléfono me dice A ver, encantado Me refiero a que en qué te puedo servir Porque usted no puede ir a un catering para hoy Ah, sí, ¿y cuándo llega? Por aquí está ¡Aquí va! ¡Aquí va! Perú cumple con el amor de mi vida firmado por buen pobo que te amo el que he mintido en ti está muy bonito el mensaje pero hay que evitarlo de los besos porque no me gusta más este va a ser el catering que yo pedí yo pedí un catering para hoy para 20 personas y un pastel el cual yo me lo traje ayer personalmente, y para la siguiente semana un café incompleto un almuerzo, desayuno, comida, cena merienda, durante todo el rodaje de la película yo trabajo con muchos papeles y puse me de burbuja a ver no es usted la rica no es usted la rica es de la rica, no es de la rica aquí está aquí está la llegada de ese hijo es un presente viviente y ya no sepas no importa que no sepas quién es el padre ni que lo hayas parido oiga, ¿lo supone un camión? entonces es el favor de volver al negocio en el cárcel y que pedí mi dirección es Santa Isabel número 48 oiga, es mi vida la pregunta, pero nunca no me aprendí ¿qué no me estás haciendo aquí? yo soy hombre acá la guía ¿y cómo te gusta un hijo? ¡me cago! ¡me cago! déjame en marcha que siempre ¡me cago que todo lo que hago 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 joven! vas a hacer bien ¿cuál es la parte que más te gusta de todo el show? Creo que la obra tiene un trasfondo más profundo que de ser solo una comedia. Pues todo se desarrolla porque Juan abusa de tener el control y eso lo vuelve más sobero. Tan soberbio que reta a Dios. Y ya sabes lo que dice. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Pero sabes qué? Voy a tener mucho éxito en mi proyecto. A ver, quiero ver. Quiero ver, Todopoderoso. ¿Qué vas a hacer para amargarle la vida, eh? ¡Habemos feliz! ¿Cuántos recursos tienes? ¡El barrito de mi alma! ¿Qué te pasó? ¿Ya sirvieron? ¡Ay, no, no, tontito! Cambié de disfraz. ¡Mírame! ¡Ah, mírame! ¡Ay, porque todo de negro! ¡Ay, no me tenía harta! Estaba buscando algo más adecuado. Y de repente, ¡pim! Se me prendió poquito. A ver, ¿no te has dado cuenta que los cardenales se visten de púrpura? Ay, Juan. Este color me queda... ¡Fars! ¡Fars! ¡Me encanta como sueño! ¡Porco! Cuando lo dices no te exidas... ¡Porco! ¿Porco? ¡Porco! ¿Se puede saber? ¿A qué viniste? ¡Ay, pobre soy! Pero no te preocupes, que cuando tengas ganas de orinar, y ya no te acuerdes ni siquiera de dónde queda el baño, como tu mejor amiga que soy, yo te voy a llevar, y con tu pipí voy a escribir en las paredes. ¡Te amo! Eso sí, se van a dar cuenta que es mi letra. ¿Puedes saber? ¿De San Pepito? ¿De quién es? ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! Te olvidaste, nada más ni nada menos, que la semana que viene en el caso con Charles Lee. Y en la invitación que te envié, dice muy clarito que hoy, es decir, hoy, con la fecha de hoy, y como diría Vicente Fox, hoy, 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 hacemos una fiesta de disfraces para celebrar la despedida de esotero de nosotros ambos dos pareja la pago. Este sí, los usó dichos Charles Lee y Juan. En Santa Isabel 48, planta baja, es decir, aquí abajito de tu casa, Juan, según un ofrecimiento tuyo, ya que tienes ese lugar tan grande, vacío y sin uso, al que casi te obliga a que de estarás. Pero, eh, Juanito, el que tiene la menor importancia, es mucho más que un Juan, o sea, Pepito. A ver, a ver, Pepito, suficiente, ¿no? Hay que suspender todo, ten. ¿De qué hablas esa nomás? ¡De dónde vamos a poder hacer nada! Juan, 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 ¿no piensas que después de todo lo que pasé para poderme casar con Charles Lee? ¡Nos peleamos catorce veces! ¡Me engañé cinco! ¡Me perdonó siete! Porque tres veces fueron con él mismo, así que... ¡Pero no cuento! Finalmente, cuando ya empezó a quedar a la luz, ¡Ay! ¿Cómo nos acordó? ¡Ay, Juan! ¡Tendrías que vernos, Juan! ¡Somos un terremoto estando en cuatro! En cuatro... En cuatro... En cuatro D... En cuarta dimensión. Pero no hay que estar pensando, socio. Y después de todo eso, ¿voy a suspenderlo? O sea, o sea... ¡Hello, Juan! Mejor déjame consumir agua de la llave que te está derretiendo las pocas neuronas sanas que te quedan. Pepito, hay que suspender todo. ¡Papá venía al conductor de la película, que va a poner todo el miedo! ¿Y eso qué? ¿En mi qué? ¡Pues que no vamos a poder hacer nada, cancelé todo para hoy! ¡Hasta le dije a Millie! ¡A mi novia! ¡A la futura madre de mis hijos! ¡Al amor de mi vida! ¡A la broma de mis quincenas! ¡Mamá sin eso! ¡Mamá! ¡No iba a poder verla! ¿Te das cuenta hasta qué externo llegué? ¿Si se lo dije a Millie? ¡Yo no sé! ¿Cómo no se lo voy a decir? ¿O no se lo dije? ¡No, si se lo dije! ¿No se lo dije? ¡Pero no importa! ¡Aquí lo que importa es que la despedida de soltero aquí no! ¡No! ¡Aquí no podemos hacer nada! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Ay! ¡Yo sabía que mi Juanito no me podía machar! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, Pepi! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡No! ¿Cómo lo sé? ¡No, no no! No ver con madres ¡¿Eh?! ¡No ver con madres! ¡¿Cómo te sientes?! ¡Tranquilo! Muy tranquilo, eso me preocupa A mí me gusta cuando... cuando Juan me dice que... vamos a traer a las locas Viejo pelado y cambio totalmente No, para eso no se escatima Tú sabes, Pepi Estamos a un paso de la porcadísima cadena Sí, el mundo ha trastocado todos sus valores Claro, yo la vi, la mujer, ¿se dónde estaba? Exacto Por supuesto que lo intenté, estoy a borde de un infarto, pero se volvió indignante No, 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 mujer, no hace falta que vengas No, ¿para qué vas a venir? Yo soy un problema, pero sigue haciendo tus cosas ¿Estás viendo un colgante? ¿Un colgante muy importante o cualquier colgante? No, no, perdón, mujer, perdón No soy grosero, me refiero a los y fijo Yo ya tengo uno ¿Qué nombre? Que no soy grosero Bueno, ¿para qué te digo? Si al final haces lo que quieren Sí, sí, adiós, sí, sí, adiós ¿Don Alangüete Solar? ¿Cómo anda? Lamento decirte, Juancito, que la sociedad ya camina sin rumbo La pecaminosidad ha ganado las calles ¿Sí? Sí, muchas gracias ¿No escuchaste lo que le acabo de comentar a Magdalena? ¿A Magdalena? ¿Quién es Magdalena? Mi mujer, nuestro camino al Eliseo ha sido eliminado por la concupiscente procacidad ¿Te parece poco, Juan, eso? No, y eso que dijeron que había un 20% de probabilidad de lluvia Desde un principio me dijo que era su nombre muy especial Gracias No puede ser casualidad que justo cuando estoy investigando sobre la septicia o las huancas De Juan el Evangelista Tratando de lucir a... Si Juan el Evangelista es la misma persona que Juan el Apóstol Me cruzo contigo ¿Qué te llamas, Juan? Que estás por hacer una película sobre la vida de un santo sacerdote Que vive sobre la calle Santa Isabel Y por encima, como me has confesado, que eres un devote y ferviente creyente ¿Yo? Ah, sí, claro, Dios es ferviente creyente ¿Qué quieres? ¿Cree con el ave marina de Padre Nuestro? Ah, entonces sí Pero bueno, dígame, Martín, Martín, a la cura del Solano Juan, dime Martín mejor ¿Martín? Claro ¿Del martirino, del martiriano, del... No, 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 de Martírio, es mi nombre Eso sí que es un martirio Pero, ¿nunca se le ocurrió cambiarse de nombre? Por supuesto, Juan Pero después de casado, miré bien a mi mujer Que se hizo protestante y me dije Nunca un nombre tan adecuado Martirio secular, arangurén del Solano ¿Por qué eres evangelista? Protestante ¿Y usted católico? Católico, apostólico, romano Esa es la gran diferencia, Juan Por ejemplo, para nosotros la Fasco es sagrada La mística, la celebración Y los dos de Fasco Y los protestantes Y yo rompe con la mística, con la celebración Y también con la Fasco Bueno, Martín, que pongas incómodo Ah, gracias, Juan, muy amable ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con la película? No, Juan, no te preocupes Nada que ver con la película Es por la indecencia de esas partieras Que andan callejeando toda hora Sin tener el menor respeto Y cuando uno las pone en vereda Haciendo obviamente la moral Las buenas costumbres Se ofenden y agreden con violencia No me digan que este era el del taxi ¿Cómo lo sabe, Juan? ¿Ya se lo contaron? No, 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 para nada ¿Muchas sabe el refrán? Barrio chico, infierno grande Eh, disculpe, Juan ¿No era pueblo chico? Pero bueno No te preocupes, Juan Pero si me vuelvo a cruzar con esa mujer suela Ahí me va a conocer ¿A dónde hemos llegado? Pero no voy a secar en el intento Voy a mover todas mis influencias Para acabar de una vez por todas Con la indecencia Que significa todo este exhibicionismo barato ¿A dónde hemos llegado? Ya no hay límites ¡Mierda un problema de un plato con la ciudad! Que los que no nos descansan La fe de un futuro mejor Más digno Con los sagrados valores Que son vivos en edad de la luz Y los que hicimos probables Que en un chat y en la sala Que te va a la cama ¡Esto! Y nosotros Somos los encargados Cuando me va a dar la vida de la barata Ya sin pausa No me va a dar la vida de la barata Y es que a eso estamos abocados Yo, que soy el baluarte de la decencia Y usted, Juan Que se nota a simple vista ¡Que es un reverendo hijo! Del señor Del señor ¿El señor? ¡Qué alegría! Yo no voy a compartirme la tertulia Con un carrenal Si me lo permite El señor de las manos ¡Ay! 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 ¡Vece lo que quiera! ¡Es al gusto del consumidor! ¡Por favor! ¡Benedicto me inocente! ¡Péptame presentar! Mandido secular Arancurén del solar ¿Usted es? ¡Habemos Pepis! Un verdadero E inacabable Uno de mis personajes favoritos Es Brigida O como dice que es su nombre artístico Brigida Una chica divertida Sincera Atrevida Salvaje Sensible Pero sobre todo Con metas fijas Y caminos claros Para lograr sus objetivos Sin duda Un toque de la fuerza femenina En una comedia Siempre hace falta Eso es lo que nos enamoró A todos de ella ¡Brigida! ¿Qué haces aquí? ¡Brigida! ¡Te he hecho un millón de papeles! ¡Brigida! Es mi nombre artístico A ver, Brigida ¿Qué chingados estás haciendo aquí? ¡Me enteré que estoy haciendo una película! ¿Y cómo es que no me diseñé un micropapel? ¿Que no soy tu hermana o qué? ¡Entiendes, Brigida! ¡Brigida! ¡Ay! ¡Brigida! ¡Me cago por tu culpa! ¿Me cago por güey? Este es un papel muy importante Hay un productor de por medio Me va a poner mucho dinero Para hacer la película Para cada casting Se eligieron a los mejores ¡Ay, sí, sí! ¡Ya veo! Y tú estás súper seguro De que dejiste a las mejores Y no te fuiste por un buen par de piernas ¿Verdad, Juan? ¡Por supuesto que no! Yo soy todo un profesional ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Es que tú con alguien? ¿Con quién? ¿Tú quién estás? Eh, ¿con Teodoro? ¡Ay, Teodoro! ¡El de la publicidad está aquí! ¡Teodoro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No vayas a ningún lado, Teodoro! ¡Ya quédate! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, es tanto de avergüezo Que no quieres que nadie me vea! ¡Ave, siéntate, mi hija! ¡Pero qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien, Pichín! ¡Ave, no! ¡No, no! ¡No, no te mores! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mi maquillaje! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Es que! Digamos que... Que, que... ¡No había nada! ¡Ave! ¡Ave, cuando para ti! No me quieres, ¿por qué no me tomaste con ti? No sé, no sé, no sé. ¿Qué, Juan? Lo que me digas, lo que tú me digas, hago de una cama, de... De, de, mira, de... ¡Ah! 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 De, de, no, de, no, de, no, de, no serias descenso, de, 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 de cantando, mira. ¡Ah! 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 ¡Dale lo que tú me miras, Juan! ¡Por favor, dale lo que tú me miras, Juan! Ya, 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 ya está, bien, únicamente párate, párate, no, ciérrate ahí, nena nada más. Yo te puedo ofrecer nada más un puesto que es en el ayudante de la maquilladora ¿Y ese es un personaje de la película o...? No, 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 ayudante de la maquilladora Para retocarle el maquillaje a todos los actores durante el rodaje de la película Bueno, algo es algo Decía una viuda mientras compraba pepino Si por algún hecho fortuito, algún accidente o algo más Algún personaje queda vacante, lo hago yo ¿Está claro? Ok, pero digamos que no va a pasar ningún tipo de accidente ¡Ay, perdón! Sobre todo si se trata de la protagonista femenina Por mí no te preocupes, Juan, me extraña Si quieres puedo hacer guardaespaldas también No, 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 hace falta guardaespaldas Con el ayudante de la maquilladora es más que suficiente Y Juan... Con reconociéndote Vas a ser la ayudante de la maquilladora Más cara de la historia del cine Este... Ay, qué bueno que tocas el tiempo, Juan Fíjate que necesito un poquito de dinero Porque es que, Juan, hazme cuenta que estaba en ese trozado Y me tuve que venir aquí, chinga, 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 chinga Y pedí el nuevo bar y no traigo que me voy a venir Este chico, Juan No, no traigo ¿Ni de un hogar? ¡No, tampoco! ¡Te adoro! ¡Bye! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Sí Un agua, una Coca-Cola Pero sin hielo Sí, estás dejando salir Con la completa extensión Que el cuerpo Está permitiendo una salida de ti Sí, algo con lo que yo estoy perfecto Pero usa este medio de sangre Porque tu voz normal Y pruebe, qué sé yo No, que tenga la mano Quizá de la orejera Y en vez de... Y en vez de... Y un garroque En tu agua En el acto Trabajar con amigos Para hacer reír a más amigos Es una experiencia fantástica Por eso queremos aprovechar cada instante en el escenario Porque nunca sabemos si se vuelva a repetir Med���이지 Que todo es lo que hago Que todo es lo que hago QUE TODO es lo que hago ¡Qué todo lo que hago! Trabajar con amigos Y una centuries Hace que tenía… Nada me sale bien Nada te desconeja Y nada te... Esa es la píjala Otro de la que este top es la píjala Que guapa te vea Así nos vamos a ir A los Muchas gracias, segunda función, abrimos Pepys Terminado A mi la función me gustó Lo padre fue que Fue siempre el mismo tono Y fue siempre el mismo ritmo Me parece que si hay cosas Que Que sobran Sobran no en el sentido de Córtalas y quítalas Sino que parece ser que se repiten Tal vez a eso es a lo que se refiere ella Con que se vuelve Cansado Lo que yo noté fueron algunas dificultades Técnicas también Porque Todas las salas Todas de cines, de teatros, de todo el mundo Cuando hay más gente El sonido se Disminuye Disminuye De las cuerdas Ni es fuerza de la gestión Es apoyo Le falta apoyo Porque Si había muy buenas intenciones Todo se comprendía Bueno yo lo comprendía porque había visto la obra y la leí aquí Pero si había gente que Volteaba a preguntarse ¿Quién dijo? Entonces creo que Creo que Creo que Creo que ¿Hay algún ejercicio que vamos a hacer hoy? ¿De hoy a mañana? ¿O hay algo que podamos hacer? Pero ustedes en el teatro ¿no? O sea Yo creo Ya nos dimos cuenta Creo que No es lo mismo Hablar Gritar aquí Hacerlo Allá Es que me dijo Eres No mames No mames No mames No mames No mames Es que tu me dijiste Algo así como Torpe Exagerado Exagerado Yo soy Gerardo Era para que te vieran Ah Vamos Yo soy Gerardo O sea Ok Bueno Eso me llevó a lo siguiente ¿no? Espera Yo puedo decir que Al menos yo personalmente Puedo decir una emoción especial para lo Dalí Si Un aplauso ¿no? Perfecto No a la verdad Me encantó ¿En serio? Hermoso No te amo Es bueno sentirse apoyado Y es excelente ser observado por alguien Que consideras una especie de erudito Sabemos que tenemos pasión y talento Pero nos hacen falta las bases Y el que Hugo Dena nos adoptara para pulirnos en experiencia Fue algo que nos hizo sentir como en casa Sin miedos, sin nervios, sin vergüenza Tan solo nosotros y las ganas de reírnos Adentrán ¿No? Tú vienes a verificar si es verdad que no hay vida. Como muy apurada por saber... ¡Marty! ¡Marty! ¿Recuerda a mi novia? ¡Marty! ¡Marty! ¡No me equivoqué de dirección! ¡Aquí mismo fue donde di a esa mujerzuela! ¡Marty! ¡Marty! ¡Esa se voló la boca por el colgato! Pero por lo visto no soy la única, ¿verdad? ¡Es que está muy enganchado! ¡Es una cargada! Sepa, señorita, que lo que está haciendo es una indecencia. ¡Ay! Y encima de todo, maleducada porque sepa, señorita, que no se habla con la boca quinta. La abuela, la cereza de nuestro pastel. Dulce y tierna, y no sé, pero con un poquito de picante que te hace querer más. ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Cómo te sientes mamá Coco? Ya vas a salir. ¡Muy feliz! ¡Maldito! ¡Me tomaba tanto! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Estoy cantando canciones de los ochenta, noventa! ¡Ay! ¡No se quiere! Pues tenemos una copita. ¿Copita? ¡Copota! Y no fue una. Fueron varias. ¡Ay! ¡Qué exagerado, señora! ¡No es tan peda! ¡Ay! ¡Pues cómo no! ¡Si me dijeron que desde que usted llegó está tomándote un floreo! ¡Exagerado como mi marido! Cuando se mira al espejo se dice... ¡Marty! ¡Qué grande! Y esa porque se compra uno de esos espejos que lo agrandan todo. Deciría que cuando se mete al baño tiene que llevarse a un lado a ver si hay algo. Ese men, lo único que tiene grande... ¡Ay! ¡Qué bien por usted! ¡Ya! ¡Suéltame, querida! ¿Por qué no mejor va al baño y se refiere con agua fría? ¡Miren que si su marido la ve en estas condiciones! ¡Estoy bien! Pero no me voy a echar en el Coyoteito. ¿Le parece bien? ¡Sí! ¡Está bien! ¡No hay ningún problema! ¡Los dormitorios están allá arriba! ¡Gracias! Es que... ¡Sí! Cuando... Yo me tomo una copita de nada... Y luego de repente me agarran un Coyoteito... Pero en un ratito se me pasa... ¡Ay! ¡Ups! ¡Aus! ¡Tenga cuidado! ¡Qué le acaban de decir! ¡Se van a ir dando un golpe! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Me parece mío! ¡Está que era algo bien duro ahí! ¡No! 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 ¡No se entusiasme tanto, eh! ¡Es el crucifijo! ¡No! 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 ¡Un regalo muy especial! ¡Me lo regaló un señor un día que... ¡Ay! ¡Mira! ¡Eso no tiene importancia! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo le llevo! ¡A ver! ¡Despacito! ¡Ay! ¡Atra vez! ¡Ah! 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 ¡Usted! ¿Podría colaborar un poquito también? ¡No! ¡No se lleve todo el trabajo! ¡Ya me estoy cansando! ¡Ah! ¡Así es que se pierda! ¡Llena de fantasías, monseñor! ¡Ah! ¡El señor me lo regaló para venerarlo y besarlo! ¡No para apoyarlo en cualquier parte! ¡Ah! 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 ¡¿Por qué señor le dio una tan grande y que me tenia de lo oscura la tiene en chiquita? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se puede usar mucho el señor! ¡Pues imagínese! ¡Cada uno al que venga a confesarse, primero lo tiene que besarlo! ¡Ay, señor! ¡Dieto, paz! ¿Cómo no, querida? Por todo lo que tomaste. ¡Dieto, paz! Por qué pecado. Bueno, no te lo tomes así. Mira, ¿quién no se ha echado una canita larga de una vez? ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡En fin! ¡No te lo tomes así! ¡Oye, qué importancia! ¡Y cómo no me lo voy a tomar así! ¡La confesión, señor! ¡Y le prometo que se lo beso con todo ese serpito! ¡No, no, este! ¡Oh! ¡Mierda, señor monseñor! ¡Cómo grande que es! ¡No, no, no! ¡Yo le puedo explicar! ¡Es una buena pena! ¡Ay, pues me imagino, ¿verdad? ¡Pues depende nomás! ¡No, no, no! ¡No lo que parece! Cuando ella se refería que estaba muy dura, se refería a... ¡Sí, me imagino, ¿verdad? ¡Ay, la situación económica, ¿no? ¡Oiga! ¿Y qué le quiere besar, eh? ¡La hipoteca! ¡No, no, no! ¡No lo que parece! ¡Y usted, vaya a refrescarse de una vez! ¡Ay! ¡Y tenga cuidado de no abrir tanto la boca al bostezar! ¡Porque se le pueden caer las cordas vocales! ¡Ay! ¿Y el mismo ruido que hago yo jugando a la muda? ¡Para, la vez! ¡Para, la vez! ¡Para, la vez! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Para, la vez, no! ¡Eh! Oye, no es pena que se la quiere besar. ¡Que bárbaro, está empezando todo! ¡Papá! No, 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 no. ¿Cómo te sientes, Pip? Me siento con mucho calor. No, ¿de qué? Esto es el segundo show. Ah, me siento con mucho calor. Juan. Venga, estoy listo, estoy sudado. Ven, donde salgo. No quiero. 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 No estábamos. Deje que me haga su masturbación. A ver. No sé. No estábamos. Me quiero casar contigo. Ahí está, ya ves. Ahí está, ya ves. Ahí está, ya ves. Ahí va, pero... ¡Ah, no mames! Entonces puedo confiar en que usted no va a decir nada, ¿verdad? Lo de abajo es más natural que lo que vi aquí arriba. ¿Pero qué vio aquí arriba? Pues imagínese que yo... No te resistas. Únete a la celebración del centro. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puedo salir fiel otra vez! ¡Estoy a fondo de casarme! ¡Eso! ¡Guau! ¡Ah! Aquí tienes otro cheque. Por si a las locas hay que pagarles por adelantado. ¡Y también esto! No, no me lo temas. No me lo temas tan. Los cheques son para las... Sí, sí. No aclaré que es el cheque al solo. ¡Guau! Casi la ojo, ¿eh? Juro que es mi vida. Me olvidé a jugar a avanzar. ¡Y también esto! ¡Charlie! ¡Ay, Pippi! ¡Vacalena! ¡Mi Pupi! ¿Mi Pupi? ¿Cómo? ¿Pupi? ¡Pupi! 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 ¡Yo de Puspita! ¡Él es el enfermo! ¡Ah! ¡Ven! ¡Pupi! 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 ¿Traes chicles? ¡Ajá! ¡Oye, ese paquete! ¡Eso ya es el paquete! ¡El gozano! ¡El gozano! ¡La mujer suena! ¿Yo? 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 ¡No! ¡Yo! A ver, a ver, a ver. Mira, aunque es abajo ese que arriba, ¿eh? ¡Yo quiero ir! ¡Pues abajo! ¿Cuál orgía? ¿Orgía? ¿Por qué? ¿Dónde? 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 Si quieres entrar, la contraseña es... ...habemos ver. Magdalena, ¿y tú cómo te sabes la contraseña? ¿Y de dónde se cree que venimos? Hay que entrar por la puerta de atrás. ¡Ay, eso es lo mejor! ¡Por cielo! Así que pupi, ¿no? Con que a ver, pepins. Yo que pensé que estaba culpada con el colgante. ¡Ah, un colgante, señor! Bueno, verá que justamente el juego de la muda pusiste en agarrar un colgante. ¡Ya sé! ¡No me digas que jugaste la muda con esta ruca! No, para nada. Fue una reflexión. Verá que... Espérate, todo lo que haga santo inocente, ¿eh? Qué bien que tenía que haber mirado con este reverente... ¡Santo el mago! ¡El enviado del señor! ¡Nosotros recogemos a todos bien! ¡Ay, ya los infieles también! ¿Cómo, buen señor? ¿Y la epístola? ¿Y a usted qué le importa? ¡Hasta me eres puta puma cardenal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver... Sin insultos, sin groserías, y sin... La verdad, te espero ir activas, ¿eh? Es un gay, aceptas. Además de que eres... ¡Ja, ja, ja! Aquí no vamos a empezar, güey, pero no... ¡Ja, ja, ja! Juan... Me imagino que me he quedado dormido, ¿no? Y todo esto es una pesadilla. ¿Pero yo le puedo explicar a tu mamá? No, Juan, no, Juan. Ya voy entendiendo. Y no hay nada que explicar. La mujerzuela es su hermana. Sí es mi hermana, pero casi no tengo comunicación. Y el obispo es marica, y se va a casar con el homo sapiens. Ya verás, suena mejor, ¿no? Y ella es su novia, que se la quería cortar a un enfermo. ¡Eso parecía! Mientras organizaba una orquía en la planta baja, a la cual llevó a mi mujer. Y allí ya se volvió. Y conocí al salvador. ¡No, no, no, no! ¡Error! Los conocemos desde los quince años. Ya. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Desde los quince años lo conoces? ¡Así es! Desde los quince años me dedico a recoger infieles. Y ella fue una de ellos. ¡No sabe lo infiel que era! ¡Eso! 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 ¿Dice quién es? Bueno, mi abuela. ¡Eso! 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 ¡Esta azorra! ¡Pues para el pobre! ¡Esta por poder! ¡Pero fue en el nombre del señor! Sí, porque a esa edad ya no queda nada intacto. ¡Claro! Y también le quisiste comprobar a Pepe si la tenía intacta, ¿verdad? ¡Charlie! ¿No te voy a permitir? Para que sepas, yo todavía tengo muchas cosas intactas. ¿Cosas intactas? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Te dame un ejemplo de algo que todavía tengas intacto. ¿Eh? ¡No hay nada! ¡El aura! ¡Está intacta! ¿Eh? Y yo también escuché muy bien por ahí decir que antes de tomar confesión que se la tenía que besar. ¡Ella no es su cola, ¿no? ¿No dijeron que el obispo era marica? ¡Sí! ¡Y este es su despedida de soltero! ¡Ay, Juan! Y me imagino que el Vaticano está enterado de todo esto, ¿no? ¡Ay, no! ¡No había suficiente lugar para invitarnos a todos! ¿Sabes qué, Juan? ¡Yo ya estoy harto! ¡Todo esto me ha superado y no puedo pensar con claridad! Oye, ¿qué pasa si te voy a abrir la puerta cuando vuelvas a casa? ¡Permiso, Juan! ¡No se va la madre, eh! ¡Si quiero que sí voy a regresar, pendejo! ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué quieres? ¡No se va la película de rumbo para otra casa! ¡Permiso, Juan! ¡Dos, hombres de la encarnación de más parecido! ¡Permiso! ¿Qué era, güey? ¡No más sí, güey! Es que tienes que decirme esto porque si no lo… Güey, ¿qué era? ¡Tú resuélvelo, güey! Y a lo mejor sí, o sea, sí es mi problema, güey, que me lo tengo que memorizar, ¿qué? Crear algo con la ayuda de alguien es estar de una forma sumamente íntima con los demás Y lo que creamos más allá de una comedia fue una familia No tuvimos que saber de dónde veníamos, pues todos caminamos hacia el mismo lado Bastó una mirada y una palmada en el hombro para saber que este era el lugar donde queríamos estar Si mañana no regreso, mándame algo, por favor A ver, papi, será la contraseña, ¿verdad? Sí, no, papá, papá, señor Amor Es la definición para este sentimiento que creamos en nosotros y en todos los que estuvieron junto a nosotros Mira, el ruco este va a poner dinero para hacer la película y todos vamos a vivir felices y contentos en un mundo de caramelo rosa Sí, ¿verdad? Sobre todo cuando el ruco este se entere que su mujer está abajo de mi caso en un ojía Sí, en tu caso, bruza Ella no va a decirle a ver por dos motivos ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y abrimos sus pepís y los dos vamos a recuperar la sonrisa Y nos separa a él Nos separa a Teodoro Me intento apuntar de putos Y poquitos Jotas, mi amor Pero ahora sí Péname, mis pepís Vas a ver Vas a ver lo que es ponerse púrpura de verdad, cabrón Cuidado con lo que estás pensando porque tengo abendos rendidos Cuidado, cuidado Cuidado, tranquilo Recuerda que ya ves que subimos el campamento y teníamos frío, Juan A ver la calle, Juan Espera, espera ¡Ah! ¡Qué auxilio! ¡Ya voy a matar! Créupú ¡Ké-ké-kéééééééééééééééé� ¡Gracias por ver! 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 ¡A ver qué haces! ¡Bien! ¡Nos estamos pasando muy bien! ¡Aví empezamos! ¿Qué pasa con el pechorino real? Se le sacó la gasolina, ese camello... ¿Me hables Luis? Hola, ¿qué tal? Me hables de Tinieblas Ah, qué barbaro No, estoy seguro Dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y lo tienes, tienes el camino Pues bien, que viento ¡Gracias! Enseñar a dar sin esperar nada a cambio, es la mejor enseñanza que puede haber. Y el mejor hábito que puedas tener. El dedicarte a conseguir la felicidad del otro. Dar un pedazo de ti a alguien que no se tiene a sí mismo. Con eso, el alma es que se reconforta y el espíritu se refuerza. Con el amor más puro, el que ayuda y no espera nada a cambio más que tu sonrisa. No solo podemos hacer reír con un chiste o con una broma, también la risa de la felicidad vale mucho la pena. ¡Gracias! Eso es lo que nos une. Por eso es que Dios nos unió. Cumplimos el propósito que Él nos encomendó sin decirnos nada y con nuestro esfuerzo logramos más cosas que las que imaginamos. Gracias. Adiós. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world will live as one I want to thank all of you who made possible this event for the opportunity, for the opportunity, for the asesoría of a director of the Modena with much experience. Thank you very much. I think, for a few months, I wanted to go back to the stage. I started to call friends and then they became brothers. And today we are here. Thank you very much for all of you. And I was with my father's dedication. I hope someday you will join us And the world will live as one Now we are different people, which started this journey and we wait for the second call to open the door again. Now you understand the secret to keep the joy. You just have to say Let's go Peppies And the two will recover the smile. And let's make a difference. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.